Libra, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal Tarot de Liz. Vamos a comenzar con tu lectura. Le damos energía a los cartas con el cuenco para escuchar los mensajes de nuestros guías y maestros espirituales. Si eres nuevo en mi canal, te doy la más cordial bienvenida. Recordarte que no atiendo personalizado. Nunca te dejaré un número de WhatsApp en ninguno de mis videos. Y recordarte que no tengo Facebook, no tengo ninguna página web. Porque solamente estoy en Instagram, Tarot de Liz oficial, y somos más de 84.000 suscriptores con más de 150 publicaciones. Mi página en Instagram es pública, así es que no tienes que... No es una cuenta privada, así que solamente si tú así lo deseas, te suscribes y puedes ver Sanidades, Hipnosis que he dejado en mi página. Recuerda, más de 84.000 suscriptores para que llegues a la página oficial y no vayas a una página de un usurpador que estafa a la gente y se hace pasar por mí. Mucho cuidado con aquello. ¡Vamos con tu lectura, Libra! ¡Vamos con tu lectura, Libra! Libra, dicen los ángeles que no hay mucho que decir cuando sabes lo que debes hacer. ¿Has dejado entrar una paz muy profunda a tu interior, una paz que inunda todo tu ser y en el fondo sabes que lo que debes hacer es o acercarte a alguien para conversar en paz, en son de paz, con una vibración muy alta de tu parte, con una paz que se siente, con algo muy sincero de ti, de tu parte hacia esa persona? ¿Has entendido y has sentido que por ejemplo la brisa de ese mar donde fuiste en algún momento o una brisa o una energía ha entrado en ti para revelarte que la salida a un conflicto o que la resolución de algo más pacífico en tu vida tiene que ver con un diálogo mucho más ameno, mucho más de entendimiento, donde ya nada pueda de alguna forma, Libra, sacarte de tu centro, sacarte de tu paz. Estás buscando muchas cosas que te entreguen abundancia en paz, en entendimiento, en tranquilidad y en ese camino estás, estás conectando fuertemente con una vibración muy alta de amor, de tranquilidad, de paz y es lo que vas a empezar a dialogar o relacionándote con distintas personas desde tu parte con esa vibración, entonces vas a ir resolviendo todo conflicto o problema que puedas tener hasta el día de hoy, todo se va a ir resolviendo de una manera muy pacífica gracias a ti, a tu entendimiento, a tu actitud y ya no estar más conectado con algo que altere tus emociones o pensamientos. Vamos con el tarot, el poder de los arcángeles y vamos a escuchar un mensaje para Libra, vamos a sacar tres mensajes para Libra, tenemos 9 de Miguel, dice así, No te preocupes, concéntrate en el resultado que deseas, entrega a tus ángeles el arrepentimiento, la culpa o la inquietud. Cuando muchas veces tenemos un corazón duro, donde muchas veces no reconocemos que también nos hemos equivocado con alguien o con nosotros mismos, no generamos esta oración para entregarla al mundo espiritual, a los ángeles o a Dios y comenzar a generar desbloqueos en nuestra vida a través de lo que te acaban de decir, a través del amor, a través de la paz, de la tranquilidad. Siento que te estás alejando de una manera impresionante, muy sabiamente, de personas conflictivas, que eso también disminuye bastante tu energía y te has dado cuenta que las personas, entre más resentimiento o entre más odio o dolor que tengan, es mucho el veneno que se genera en una sociedad y de eso te has ido alejando de una manera muy bonita, porque siento que lo haces desde el amor, sabiendo lo que quieres para ti y sabiendo cómo quieres vivir el día a día. Vamos con otro mensaje. Reina de Gabriel, apasionada, encantadora, brillante, independiente, puedes hacer todo lo que te propongas ya, puedes hacer todo lo que te propongas ya, persigue aquello que deseas, capacidad de atraer personas dispuestas a ayudarte. Y eso es muy importante, cuando te alejas de personas conflictivas o con un resentimiento vivo que es muy alarmante, generas también, dentro de este alejamiento, generas que llegan a ti personas que están en tu misma vibración, porque tú, Libra, estás generando cambios y esos cambios son a través de decisiones que estás tomando, donde quieres vivir en una paz tan grande, tan profunda, que estás tomando decisiones radicales en tu vida y eso es muy asombroso, porque no tan solo los demás se asombran de tus decisiones, sino que tú, tú también. Bien, llegaste a un punto, un día, mira, me dicen esto los maestros que digan, muchas personas de Libra un día se sentaron en una alcoba de su casa, en el sillón de su casa, en el living de su casa, y empezaste a contemplar tu casa, tu espacio, donde tú vives, donde duermes, donde sueñas, donde a veces hay hasta algún problema o conflicto y lo sabes solucionar, tu ambiente, tu espacio, y empezaste a agradecer, y empezaste a decir, este es mi templo, este es mi casa, este es mi lugar de refugio, de descanso, donde aquí quiero que reine la paz, la tranquilidad, y empiezas a generar esta fuerte protección, empiezas a generar cambios trascendentales y empiezas a proteger y a cubrir. Entonces, ¿qué ocurre? Que tu casa pasó a ser un lugar tan sagrado para ti, que no cualquier persona va a poder entrar, y no es por ser discriminando, perdón, a alguien, sino que simplemente quieres cuidar este tesoro, este templo, este refugio lleno de paz, para que nadie venga a robar o quitar, o a perturbar lo que te ha costado consagrar en tu hogar, porque es un lugar sagrado. Luego tenemos la carta del emperador, arcángel Uriel. Esta habilidad y eficiencia, hacerse cargo de una situación, planes ambiciosos para Libra, planes ambiciosos, esto se va a originar producto de una liberación de pensamientos negativos, obsesores o destructivos, entonces viene una fuerte, siento que viene un tiempo liberador para ti, porque tú también te estás liberando de todo lo que no hace bien en el ser humano, y eso está generando cambios radicales y trascendentales en tu vida, de verdad estás generando cosas impresionantes. Tú mismo te impresionas de lo que estás logrando, no tan solo los demás se impresionan de ti, sino que tú misma, tú mismo generas una, o sea, te impresiona lo que estás logrando en tu vida. Vamos con el mensaje del tarot de River, y vamos a sacar tres cartas para Sagitario, perdón, para Libra, no sé por qué dije Sagitario, Libra, no sé si alguien está pensando mucho en un Sagitario, o vos mucho Libra tienes como entrelazado algo con alguien de Sagitario, puede ser papá, mamá, pareja, hijos, o estás muy al pendiente de alguien que es del signo Sagitario, porque salió muy, muy fluido, y de hace rato que venía marcado Sagitario, así es que les dejo esa inquietud. Vamos Libra con tu mensaje. Bien, tenemos acá el ocho de oros, luego tenemos el diez de bastos, y después tenemos la reina de copas. Bien, el siete de oro, no está, el ocho de oro, perdón, no está hablando, no está hablando de una inquietud que tienes con respecto a tu trabajo. Hay una inquietud y ya empezó como a generarse muchas preguntas en tu interior, porque por un lado te gusta tu trabajo, pero por otro lado, Libra, siento de que tienes una conexión con algo que está bloqueado, bloqueado o bloqueándote en tu trabajo. Presta atención si es lo que ganas, el sueldo que tienes, o puede ser algo material dentro de tu lugar de trabajo que está robándote la energía suprema, energía limpia, y eso puede estar trayendo en algunos Libra un conflicto, porque llegas muy cansado del trabajo, llegas con pensamientos muy bloqueados o muy negativos, producto de que haya algo tangible. Puede ser, por darte un ejemplo, un florero, una fotografía que tengas ahí, o un regalo que te hayan dado y que venía con una mala energía y estaba cargado con una energía negativa. Entonces, cuando llegas a tu lugar de trabajo, sientes ese cansancio y también sientes como que no estás rindiendo lo que rendías antes. Comienza a observar qué hay en tu lugar de trabajo que te está generando esto que absorbe energía positiva y te entrega una energía negativa. Vigila eso, porque siento que es algo tangible. Incluso puede ser algo que te hayan regalado algo que está ahí. Así que pon atención, lograrás identificar qué es, y una vez que lo logres identificar, toma una bolsita negra, ojalá no lo tomes con tus manos, ponte un guante o un paño que vaya con todo. O sea, si tomas un guante de estos desechable, te colocas en tus manos, tomas este objeto, sacas los guantes desde acá, desde la muñeca, sin tocarlo, y lo botas, haz unos tres nudos en esa bolsa negra y lo botas lejos de tu trabajo. Que se lo lleven muy, muy lejos. Entrégalo al universo con amor para que eso pueda ser transmutado en paz, en luz y en amor, en caso que alguien lo haya, te lo haya entregado con una mala intención. Porque siento que en algunos libras están con la energía bastante baja, producto de algo que te entregaron y te regalaron. Ahora bien, en el aquí y la hora, el 10 de basto, muestra de que a veces, solo a veces, algunos libras, se generan problemas donde no lo hay. A veces generas conflicto o potencias o elevas algo que pueda estar sucediendo que es muy fácil de resolver, pero a veces le estás dando una intención mayor y eso está generando que lamentablemente bloqueas más rápido algunos pensamientos o piensas, es solamente un pensamiento que al momento de debilitar tus energías genera que ese conflicto no tiene solución. Entonces te estás cerrando la posibilidad de poder resolver aquello que está ocurriendo hoy en día en tu vida que quizás no es de tu agrado, pero tiene más soluciones que puertas cerradas, que tiene más maneras de solucionarlo que tanto bloqueo que le estás dando. Mira esta situación desde otro punto de vista, mira esta situación con más luz, con más entendimiento, no le des tanta vuelta a algo que sí tiene solución dentro del amor. Recupera tus energías porque el basto habla de la energía y la pasión de la persona. El tema está que como llevas estos 10 bastos contigo, tomándolo ahí en el aire, en tus manos, por ende estás bloqueando tu camino, tu andar, tu fluir, porque hay cosas que de verdad debilitan mucho tu energía o te estás preocupando en demasía de personas que quieren que tú le soluciones toda la vida, todos los problemas que tienen para ellos no hacer nada y no se sienten responsables de sus propios actos porque aquí hay una carga y aquí esto está generando una carga emocional porque a ti te piden que tú le soluciones los problemas a los demás desde el amor, desde tu parte espiritual, desde los sentimientos, emociones que puedas solucionar. Así como tú has solucionado tu conflicto, otras personas te buscan o piden consejos para que tú seas quien solucione sus propios conflictos y esos son ajenos a ti. Tú puedes entregar una palabra de amor, pero es la persona quien tiene que tomar decisiones y generar sus propias decisiones y soluciones. En cambio, a ti te están dejando la tarea mayor y eso está generando un cansancio, un bloqueo en ti. La reina de copas, si bien es una mujer generosa que ayuda al prójimo de una manera ilimitada, también tienes que saber que hay cosas que tú no puedes hacer por otros. Hay ciertas decisiones, Libra, que dependen 100% de aquellas personas. Tú quieres estar en paz con el mundo y si alguien no te tiene buena, tú no te vas a hacer mayor problema. El tema está en que hay ciertos conflictos que está generando otras personas ajenas a ti y quieren que tú soluciones aquello y eso es lo que provoca una fuerte carga. Eso es lo que debilita tu energía, es aquello que lamentablemente te debilita a ti de una manera impresionante porque si tú, por ejemplo, das un consejo, es esa persona la que lo tiene que hacer. Tú no puedes ir a pedir perdón, por ejemplo, a María si es Juanito quien tiene que ir a pedirle perdón a María. Si ese fue tu consejo, estoy dando un ejemplo, si tú aconsejaste a Juan que le pidiera perdón a María para que ese conflicto tuviera más templanza, más tranquilidad, más armonía, tú no puedes ir por él a pedirle perdón porque tú no eres parte de ese proceso. A eso me refiero, tú puedes dar todo lo que sabes, puedes compartir lo que sabes, pero las decisiones son tan personales que ahí ya no puedes entrar. Trata de soltar ciertas cargas para que tú no te canses tanto porque siento que te estás cansando y agobiando por cosas ajenas, no por tus propios procesos, porque hay mucho que ya has resuelto. Y vamos con una baraja que nos va a entregar un mensaje de conciencia plena para el Libra. Y tenemos el mensajería, dice así, sea consciente del ahora, como afirma un célebre dicho Zen, si no es ahora, ¿cuándo? Recuerde que nada existe salvo el momento presente. Viviendo el ahora evitará la ansiedad y otras emociones destructivas e inútiles y se sentirá plenamente vivo. Vamos con otro mensaje, dice, hacia afuera y hacia adentro. La conciencia enfocada únicamente hacia el interior, hacia la mente, el espíritu y el ego interno, sin espacio para prestar la debida atención a los milagros de la naturaleza y el universo, es una experiencia meramente parcial. Para seguir viajando hacia adelante, necesitamos tanto asomarnos al mundo exterior como profundizar en nuestro ser. Son dos mensajes muy poderosos que te han entregado. Y vamos con los angelitos, también te van a entregar un mensaje. Libra, dos mensajes para Libra. Dice así, Maya, la educación y el estudio te ayudan en el propósito de tu vida y en estos momentos. Además, favorecen tu crecimiento personal. Los ángeles te guiarán y asistirán durante todo el proceso. Vas a estar muy conectado con tu glándula pineal. Vas a estar viendo muchas cosas a través del tercer ojo. Muchas visiones van a empezar a aparecer en tu glándula pineal a través de los sueños. Sueños que vienen muy proféticos, recargado de profecía, porque luego se van a cumplir. Trata en lo posible para sujetar tus sueños a la divinidad de orar en la noche, sujetando tus sueños para pedirle a Dios que sólo Él coloque los sueños en esa noche para que puedas al otro día estar en paz y en calma que fue Dios quien te reveló aquel sueño. Atenea te dice, no temas ser poderoso, no corres ningún riesgo, sabes hacer uso de tu poder de un modo afectuoso que beneficia a otras personas tanto como a ti mismo. Y vamos con el libro El espejismo de la luz en la tierra. Vamos a pedir a Dios un mensaje para ti. Me dan el número 64 para Libra. Recuerda que el libro solamente lo puedes adquirir en Amazon.com y Grupo Igneo.com. Vamos con el mensaje 64, dice, te amo con todo mi poder, te dice Dios. Lo que más hace falta hoy en tu vida es que sepas y sientas mi amor por ti, para que no te pierdas en el camino. La mente es frágil y el corazón habla, pero a veces no es escuchado. Por eso he creado este mensaje, para que lo veas, leas y escuches. Volvamos a comenzar nuestros diálogos. No los perdamos, te dice Dios a través de este bello libro. Chile, recuerden, tenemos evento este 24 de septiembre en Rancagua. Salón de Eventos Las Palmeras y puedes adquirir tu entrada en ticketpro.cl. Ahí puedes adquirir tu entrada solamente en ticketpro.cl. Hay que llevar cuatro elementos en caso que quieras recibir la sanidad que se nos ha entregado para ese día. Lo voy a estar dejando en Instagram para que lleves los materiales. Son cuatro, son muy fáciles de conseguir y muy económicos, así es que no se preocupen de eso y prepárense para recibir los mensajes de Dios. Lean bien las indicaciones cuando vayan a comprar la entrada porque hay un protocolo ahí que nos exige el Ministerio de Salud. Que estén muy bien. Chau, chau.